...asistencialista. Es decir, la ley yo creo que peca un poquito de eso, ¿no? La ley peca de que es una ley basada en ese modelo médico al que estamos acostumbrados y no en un modelo social como el que está orientado y filosóficamente está basado en la Convención de la ONU. Entonces, ese es el conflicto. El conflicto este es que los cimientos de la ley de promoción de la autonomía personal están basados en un modelo médico, un modelo asistencialista. Es decir, prestaciones de asistencia cuando realmente lo que deberían de primar son prestaciones para la igualdad de derechos. Nosotros hablamos de derechos. Es decir, es que es diferente vernos como algo que te doy, que mira, yo te concedo esto para que tú asistirte. No, no, mira, esto es mi derecho. Es una cuestión de derechos. No estamos hablando de asistencialismo. Es lo mismo recibir caridad que tener un derecho. Ni de algo graciable, no, no. Es que es mi derecho y la ley lo reconoce como un derecho subjetivo. Pero claro, si el derecho subjetivo está vacío de contenido económico, pues no hay nada que hacer. Porque va usted a reclamar, pues a la puerta, pues si no le abre nadie, pues ese se crea completamente vacío de contenido. Entonces, evidentemente hay dinero. Hay dinero, pero claro, ¿qué ocurre? Pues que hay prioridades. Y nosotros creemos que somos un buen nicho de creación y de formación de empleo en estos momentos de crisis. Así se lo hemos hecho saber hace poco y emitimos una nota de prensa en este sentido, acompañada de un videoclip que se puede ver en YouTube, sobre las ventajas de la asistencia personal demostradas en los pocos proyectos de vida independiente que existen en España, como Madrid y Barcelona, que están creando empleo. Que están creando empleo y que a su vez nosotros estamos accediendo al empleo, estamos accediendo al estudio, estamos haciendo una vida en igualdad de oportunidades. Yo cuando salgo de casa consumo. Voy al cine, el ocio, todas esas cosas que son raras para nosotros, cuando uno es activo, cuando puede salir, consume. Es una persona que está haciendo todo tipo de gastos para su comunidad, que es visto positivamente, que puede trabajar, que a su vez proporciona trabajo. O sea, el cambio es completo. Y a eso es a lo que se aspira. A eso es a lo que se aspira. Alejandro Rodríguez Picabía, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de haber podido explicar un poquito más sobre la ley de autonomía, de promoción de la autonomía personal. No dude usted que estaremos muy pendientes y que por la parte que nos toca intentaremos llamarle a la ley por su nombre, que no es la ley de dependencia, que eso es una manera resumida y que seguro que con el tiempo además el lenguaje también va evolucionando. Seguro que tenemos la oportunidad de vernos pronto para que nos cuente qué tal va el proceso. Si se van alcanzando logros. Yo creo que sí, que el gobierno está por esa labor. Nos consta, por lo menos que tanto la oposición como el Partido Socialista están en la labor con la intención de desarrollar la figura de la asistencia personal. Yo creo que este año, hasta final de año, en el 2010 está prevista la primera revisión, de la ley de promoción de autonomía personal y yo creo que ese es el momento clave para poder hacer esa mejora y de verdad promocionar la autonomía personal. En ese momento hablaremos con usted seguramente. Ojalá. Gracias. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y a ustedes, señoras y señores, gracias también porque ha llegado el momento de cerrar por esta semana el Club de la Palabra. El domingo que viene, si gustan, pues les esperaremos como siempre después del balance, a eso de las once y media de la noche. Adiós. 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 Gracias.